¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se llama? Mi mamá está muy acabadita Muy acabadita. ¿Cómo se llama tu hermana? Se llama Juana Juana Sánchez Sí Carrasco Sí ¿Vive ella dónde? Aquí mismo en Casas Grandes En Casas Grandes, chihuahua Sí ¿Qué te dijo el doctor? El muchacho no me dijo nada ¿No te atendió? O sea que no me atendió Pues no ni siquiera habló conmigo ¿No habló contigo? No, no habló contigo No, no habló conmigo No, no habló conmigo No, no, no habló conmigo No, no habló conmigo No, no, no habló conmigo No, no, no habló conmigo No, no la pura doctora No, 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 no me dijo No, no me dijo, me dijeron que Que echas de la rompa Porque se te reacciones que ¿De cuándo no comes? ¿Tienes frío? Un poquito pero tengo unas sábadas y tengo sábana y hasta más al rato lo voy a sacar ¿Cuántos días tienes aquí? Tengo, ya tengo dos noches No puedo caminar ¿Cuántos años tienes? 38 años, ¿de dónde eres? Desde cuando me lastimaste ¿Dónde te lastimaste? Aquí en... ¿En tu cuerpo? ¿Qué parte del cuerpo? En la columna ¿Estabas trabajando? ¿Dónde te lastimaste? En la... en la sandía ¿En la sandía? Sí ¿En qué parte? ¿A quién vuelvas? Aquí por... por acá por... Por el lado de... Por el lado de... De la doce ¿De la doce? Dicen la... A la doce le dicen La doce Sí ¿No conoces al nombre del que te contrató? No, la verdad que no... no lo conozco del nombre No, yo me vine solo ¿Solo? ¿En camión? ¿En un rato? ¿Cómo te viniste por acá? Me vine porque... Pues... Ya allá... Pues ya no podía ni trabajar ni aquí tampoco Ajá Ni modo... Tengo que batallar... Lo que está pasando es que... Siento que me levanto porque me caigo... Te caes... Sí Y... 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 Yo este... Allá... Me costé porque me cansé pues... Me cansé como si fuera... O... O sea... Como si fuera un muñequito... Que... No... Más... Le hace así... Un remojadito y... Por allá cae... Y... Y luego dije yo... Pues la policía me... Me levantó de... Le levándanse a la chingada... Que no es la... La calle que puede estar... Se que está... Me dijeron... ¿Por qué le dijeron? Bueno... Sí... Está bueno... ¿Quién te trajo para acá? Tú solo llegaste... Aquí al hospital... No solo... Creíste que te iban a atender aquí? No... O sea... O sea... Yo pensé... Que... No, aquí me vine en el hospital, en el hospital me trajeron. ¿Quién? Yo me vine en el hospital aquí como con la ambulancia. ¿Ambulancia? Sí. ¿Te metieron allá al hospital? Sí, aquí me metieron en el hospital. Ya, los policías me trajeron y ya. No, pues son los borrachos que andan ahí, que son desconocidos, que tú eres mejor amigo y quién sabe qué. No, pues yo dije, no, pues somos amigos y ya quédense para allá porque yo los conocí. ¿Qué es lo que yo estoy pensando? ¿Será porque no ha comido? ¿O porque no tengo fuerza? ¿O no sé? ¿Por qué no ha comido nada? ¿Cuánto hace que no comes? No, ya hace como, ya hace como unos tres semanas. ¿Tres semanas? Sí. Sí, no puede ser. Aquí tienes comida, Tonse. Come. ¿Por qué no, pues? No. 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 Gracias.